La Comisión de Honestidad y Justicia del partido Morena descartó la impugnación del proceso interno para elegir al candidato al gobierno de Chihuahua, que promovió al senador Cruz Pérez Cuellar, determinó como infundadas e inoperantes las quejas por la designación como candidato al gobierno de este estado de Juan Carlos Doera, quien se mantiene como el candidato del partido para la elección el próximo 6 de junio. El municipio de Navajo, en Sonora, tiene un gran potencial que debe de aprovecharse a través de una nueva tecnología y el desarrollo sustentable. Esto lo aseguró el candidato independiente a la presidencia municipal, Carlos Quirós, mencionó que el municipio carece de un plan de desarrollo económico y cultural que impulse el avance de sus habitantes. Quirós aseguró que se debe de aplicar nuevos procesos educativos y rescatar el lenguaje y la cultura local.